. Buenas tardes, hoy vamos a hacer más alenas de castaña, de avellana y de naranja. Esta receta me encanta porque lleva muchísima castaña y los ingredientes son... Para empezar con la masa de magdalena, lo primero que hemos hecho es fundir la mantequilla. Lo que tenemos que hacer en este bol es verter la mantequilla y mezclarla con la pasta de avellana. Vale, regañamos bien. Y ahora le metemos la pasta de avellana. Esto lo vamos a usar solamente para el final porque es la parte grasa de la receta, pero bueno, la parte grasa siempre tiene que ir junta. Vale, aquí bien mezclado. Vale, una vez que lo tenemos más o menos mezclado, empezamos con la masa de magdalena, que sería... A ver, esto lo dejamos aquí reservado, aquí. Cogemos un bol más grande para que no nos salpique la harina. Volcamos nuestra harina floja. Ya con la ayuda de un batidor, empezamos a meterle las partes líquidas de la receta, en este caso la leche. Muy poquito a poco, que no nos salpique la harina. Y tenemos que ir haciendo como una masa. No os preocupéis si hace un poquito de grumo porque luego le daremos más agitación y se quitarán todos los grumos. Siguiente parte acuosa, los huevos. Poquito a poco, vamos añadiendo los huevos. Y los vamos rompiendo, que pierdan la tensión. Mucho cuidado aquí, que no nos salpique la harina, porque esta masa es un poco justiciera aquí y hay que hacerlo con primor. Y hay que darle un poco de caña también, sin exceso, pero que rompamos la yema, que rompamos la tensión de las claras y darle sin miedo. También podemos ayudarnos con una turmix, con un robot de cocina, con lo que queráis. Y cuando tengamos ya la masa homogénea, empezamos a meterle los azúcares, ¿vale? Poco a poco, la miel, que se la meteremos ahora mismo. Un dato curioso es que no podemos mezclarle los huevos directamente con el azúcar, porque la yema precipita. Saldrían como una especie de grumitos y eso no nos interesa. ¿Vale? Ya le hemos metido el azúcar. La miel. Vamos a utilizar una lengua. No pasa nada que utilicemos esta misma de la pasta avellana. Vale, bien rebañado. Añadimos la sal. La sal es importante meterla también cuando ya tienen los líquidos, para que se disuelva, porque si no se nos quedarían trocitos de sal dentro de la masa y esto no nos interesa. Ahora por último, lo que vamos a hacer... Bueno, por último no, miento. El impulsor, poquito a poco, sin que no haga grumos tampoco, con agitación, ¿vale? Esto lo que nos va a hacer es que suba la masa en el momento que le dé un poco de calor. Mezclamos bien, añadimos la pasta de avellana y la mantequilla. Ahora sí, que la tenemos fundida y la hemos mezclado las dos y que se nos quede bien lisa. Añadimos... La grasa siempre se ha hecho a lo último, ¿vale? Aquí. Una vez que tenemos la grasa ya metida, la mantequilla, la pasta de avellanas y todo el rollo, le vamos a meter el toque Pepe y le vamos a rallar una naranja, ¿vale? Cogemos el microplane. Esto le va a dar un poquito de fresco, pues ya que la receta es un poco así cálida, pues ya mucha pasta de avellanas, lleva las castañas... Y bueno, no os preocupéis también que ahora las castañas van dentro, ¿eh? Que no se me han olvidado. Vale. Ok. ¿Qué hacemos con esto? Ahora lo que tenemos que hacer es pasarla a una manga, una manga pastelera, y ya empezamos a dosificarlo en nuestros moldes de magdalena. Pocamos nuestra manga y rellenamos hasta la mitad. Rellenamos hasta la mitad porque le queremos introducir un trocito de castaña en medio, que se nos va a quedar en suspensión en la masa. ¿Veis la textura? Que es súper cremosa. Es porque están todos los ingredientes bien ligados. Y la mantequilla va poco a poco endureciendo, y por eso cada vez está más rígida la masa, más dura. Reservamos la manga por aquí y cogemos trocitos de castaña. En medio, un trocito, otro trocito. Así cuando cortemos la magdalena tendremos un trocito de castaña en medio. Esta castaña está ya confitada, o podéis usar castañas cocidas, castañas con un almíbar, pero bueno, en este caso son cocidas. Una vez que las tenemos todas, volvemos a coger nuestra manga y terminamos de completar. Tres cuartos del molde. O sea, tapamos la castaña, ¿vale? Y sin echar en exceso para que no se nos suba. Y ahora esto lo reservamos aquí, y con esto lo ponemos a 180 grados, 200 grados en el horno. 20 minutos y lo tenéis listo. Vale, ya hemos sacado las magdalenas del horno, le hemos quitado el papelito y he cogido las más bonitas, las más redondas. Ahora lo que vamos a hacer es el glaseado, ¿vale? Nos venimos aquí con nuestro bol y tenemos el azúcar glas. Este es un glaseado de naranja y avellana. Primero ponemos los sólidos, ¿vale? Y ahora empezamos a meterle ingredientes. Estumo de naranja. Un poquito de agua. Y ahora la pasta de avellana se la vamos a añadir también. Pasta de avellana tostada, ¿vale? Pues le va a dar mucho más sabor. Y ahora esto es tan simple como mezclar, ¿vale? Mezclamos fuerte, que se quede bien liso. Y este glaseado lo que nos va a hacer es que lo vamos a meter un poquito en el horno y se nos va a quedar como un cristalito de azúcar alrededor de la magdalena. Y aquí hemos cogido la rejilla del horno porque nos viene súper bien para que todo el glaseado que sobra a la hora de bañar las magdalenas, todo el sobrante pues que se nos caiga abajo y se quede solo una capita fina de glaseado, ¿vale? Sacudimos con mucho cuidado para que no se nos vuelquen, pero para quitar el exceso de glaseado. Y una vez que ya veis que deje de gotear, lo que tenemos que hacer es pasarla al horno un minuto y que toquéis y que haga como una especie de cristal. Y listo. Ya hemos sacado la magdalena del horno. Como veis, el glaseado se ha quedado bien seco y lo que nos queda ahora solamente es decorarlo. Cogemos este platito y cogemos las más bonitas, con la mano, con mucho cuidado. Estas que han quedado mejor. Esto va a ser un poquito crujiente cuando lo comáis. Y ya solo nos queda posarle una castañita, de una manera chula. Y bueno, y aquí tenéis las magdalenas de castaña, de naranja y de avellana. Y nada, que las disfrutéis y que seáis muy felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!